Cien años más También disfrutar un lindo momento Seguramente a los chicos les va a gustar Van a venir y bueno Te vuelvo a repetir, van a disfrutar Un lindo momento, jugadores que Consagrados como Gaby, como Mercado Bueno, los chicos que estamos En el club, Fede, Polaco Matías La verdad que va a ser un grato momento Y bueno, ya te vuelvo a repetir, ojalá Sea para bien y que la gente Venga a disfrutar un lindo Espectáculo